Palomina Manga Palomina Manga Eres tú La única que me fascina Al caminar Tu vestir es un sol a esta verdad Yo nunca pensé que de tanto así Por eso quiero entregarme Sin vacilación Eres todo mi querer Palomina Manga Eres Palomina Manga Eres Palomina Manga Eres tú Palomina Manga Eres tú La única que me fascina Eres tú Palomina Manga Eres tú La única que me fascina Eres tú Palomina Manga Eres tú La única que me fascina Eres tú Pa' robinar en tus Palomina, manga, yeh, yeh Palomina, manga, yeh, yeh Palomina, manga, yeh, Yeh Palomina, manga, yeh